Esa ciudad Es que podré comenzar Y ayudar Lo que nombró La dicha y paz Del corazón Es Navidad Y con su ejemplo Venía a Dios Nos enseñó Que la humildad Es lo mejor Para el amor Es Navidad Y el mundo Cambia por el amor Y el mismo amor Que el libro Dios por gracia nos dio Es Navidad Y juntos Vamos hacia la paz Los hijos del mundo Lo podemos lograr Es Navidad Es que el poder De comenzar Y olvidar Lo que nombró La dicha y paz Del corazón Es Navidad Es Navidad Y con su ejemplo El niño Dios Y con su ejemplo Y con su ejemplo Que la humildad Es lo mejor Para el amor Para el amor El amor Es Navidad Y con su ejemplo Y con su ejemplo